Are you ready? Hey, what's up baby? Lirico en la casa. Yeah, yeah, yeah. Prendeme la bocina que estamos instalados en el barrio en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. Prendeme la bocina que estamos instalados en el barrio en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. No te bajes. Súbete. No te bajes. No te bajes.